52, 50, 51, 52, ahí se levanta, este es Jorge y ya no se regresa Ahí se da cuenta él, porque yo tomo el teléfono ¿Y tú qué? Ahí hablando por teléfono Tiene la línea aquí Ahorita mi monitor este, brinca hacia allá Es increíble como se mueve la silla Sí, ahorita se cae esa ventana, como te digo ¿Cuándo se cae? Ahorita se cae la ventana y se cae la cafetera Ahí ahorita cae la cafetera Socorro gritaba, nos vamos a morir ¿En serio? Sam, Sam, nos vamos a morir Ahí me apretaba, mira Estaba muy espantada Socorro Bueno, todos Mira la mochila Es que no paraba, fíjate ahora se vuelve a morir Ahí, otra vez se empieza a hacer así Gracias por ver el video Gracias.